Para todos mis grandes amigos de este hermoso local que es el Guayabala ¡Viene, viene, viene! ¡Rosa, rosa, 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 rosa Tarazuna! Y de esta manera estamos continuando este bonito espectáculo que hoy dura hasta las últimas consecuencias ¡Vamos Rosita! Me muestra cómo somos las chicas para veas Y dice ¡Va! ¡Va! Hoy quiero tomar varoncitas Pero no se puede lograr ¡Ay, pero no! Porque te quieres tomar amor Te quieres sufriendo Fue mi gran amor ¡Ya, adiós! Porque te quieres tomar amor Te quieres sufriendo Fue mi gran amor ¡Ay, ay, ay! Para toda Libra, gente de alta Guarás, 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 Guarás Mi perfunto querido ¿Y dónde están mis amigos? A ver, levante los vasos y las botellas ¡Arriba! ¡Y salud! Por eso se encontró el perro Amigo, yo les pido por favor Por favor Por favor Por favor No quiero que me maten Recuerda ¡Ay, recuerdo! Por eso se quiere tomando Se quiere sufriendo Fue mi gran amor Por eso se quiere tomando Se quiere sufriendo Fue mi gran amor Y ahora feliz Corazóncito, corazón Corazón detecionando Corazón cuando él arrasó Para estar llorando Corazóncito, corazón Corazón detecionando Corazón cuando él arrasó Por andar llorando Eso Y hoy, una vez más Aquí en este hermoso local, en Guayabamba, como las chicas, maravilla Un gato con hambre, catarato, hombre mañoso, comarrato 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 Y mis chicas, ¿cómo mueven la cabeza? A ver, chicas, vamos. Esa, esa, vueltita, 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 pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí. Ahora, es, 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 arriba, 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 arriba. Coqueteas, corazón. Vamos María, la chica maravilla de la larpa. Y se llena este hermoso local. Vamos, la reina. Vamos, 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 y vamos. Somos las chicas maravillas para ti, con mucho amor. Y ahora, y va, y va, y va, y va, y va, y va, y va para ti, con mucho amor y cariño. A ver, Rosita, eso, coquetea, 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 coquetea. ¿Y en dónde te encuentre? Estos mis ojos, la crema se llama, porque abandonó, qué mal me pagaste. Solo te pido que te vaya muy bien, ya que conmigo no vistes muy feliz. ¿Te vas con ella? ¿Por qué? ¿Por qué no te da los cariños? ¿O por qué te vas? ¿O por qué te he botado de la cama? ¡Dime por qué! Ay, corazón, ya no llores. Me has engañado, me has traicionado, sin pensarlo cuando yo sufriría. Ay, corazón, ¿por qué? Me has engañado, me has traicionado, sin pensarlo cuando yo sufriría. Me dejas sola, sufriendo mi corazón, por tu abandono, qué mal me pagaste. Solo te pido a donde tú vayas, nunca te burles de los sentimientos. ¿Y ahora, chicas? Este corazón destrozando quedó, por lo que has hecho, otros te harán llorar. Este corazón destrozando quedó, por lo que has hecho, otros te harán sufrir. Y ahora, esto, este es el estilo, la calidad inigualable de tus chicas, chicas maravillas, ¿para qué? Vamos, Wendy González. Vamos, Lida Ayala. Y María Clara. Vamos, Sheila Damas. Eso sí, corazón. Mueve su cuerpo, mueve su cuerpo, mueve su cuerpo, mueve su cuerpo, cuerpo de muñeca, Rosina Tarazola. Y vamos, y los amigos. Como, 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 como quisiera, quisiera tenerte a mi lado, para, 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 abrazarte. Escucha. Decirte cuánto te quiero. Eso sí. Como, 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 como quisiera, quisiera, quisiera tenerte a mi lado, para, para. Para, 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 para. Y decirte cuánto te quiero. Ay, ay, ay. Y gracias por su preferencia, a todos los grandes amigos de Guayabaza. Gracias a cada uno de ustedes Si no, la tumba, la tumba yo Y tumba la chica Túmbalo, 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 túmbalo A ver quién gana Los hombres o las mujeres A ver, dale, dale Gánale, 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 gánale Ay, ay, ay Las chicas podemos Es un cariño para el señor Lino Y ahora, ¿qué hice? Vamos, arriba las palmas Eso, eso, eso Eso, 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 eso Sí, 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 sí Rosa Tarazuna María Cara Y una servidora Sheila Dama Las chicas Maravillas Vamos, vida Lucy Dama Eso, eso, eso A ver Cuantita, 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 cuantita Y baila con pinta, con pinta, con pinta, con pinta A ver, cha, corazón Y ahora Esos simones Esa batería Que es de bajo electrónico En las manos En las manos Y siempre por chureña Toda la vida Y el señor Mis lágrimas Siguen cayendo Cuando te fuiste Para nunca volver Mis lágrimas Siguen cayendo Cuando te fuiste Para nunca volver Dime, Rosita ¿Por qué lloras? ¿Por ese flaquito? ¿O por ese gordito? ¿O por ese medio medio? Sí, sí Por el camarón Si hay tantos amores ¿Hay solteros o no hay solteros? A ver, levante la mano a los solteros Ay, ay, ay ¿Cuántos solteros? Mira, Rosita Hoy nos llevamos un solterito De aquí del Natal de Guayabamba Ah, Rosita Canta como tú sabes Aquella noche Amor, amor, amor Si no estás para mí Ay, palomita ingresa Y ahora Saltando, saltando Arriba las palmas Arriba las palmas Le dices ¿Qué es la palmas? Ay, el amor Corazón Así quería verlos bailar Así quería verlos basar Vamos, 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 vamos Y muy pronto Las chicas maravillas Recorriendo por todo el Parú Vamos, vamos Y en este pasito vamos a llegar A ver, las cinturas, cinturas, cinturas Y ahora Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Y dice Chicas maravillas Chicas maravillas En tu corazón Vamos, a ver gorditos Como bailan los gorditos Los flaquitos Mueve la cintura, cintura, cintura Y a ver, vamos Arriba Las palmas arriba Palmas arriba Arriba, las palmas Arriba, las palmas Y dice Rosa Tarazona Para ti con mucho amor Las chicas maravillas Y las chicas maravillas Y dónde están ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vete de corazón Y dónde están las cervezas Saltucha, 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 saltucha Saltucha Y ahora es éxito Todo empezó como un bujano, nunca pensé amarlo tanto Todo empezó como un bujano, nunca creí amarlo tanto Pero ya ves, te quiero tanto, que triste pena, me estás conmigo No importa a ti, que estés con otra, mi corazón te sigue amando Y porque todo empezó como un bujano Ay, 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 para esos corazones enamorados, sufridos, decepcionados Tal vez por un amor no correspondido Y todo empezó como un bujano Nunca pensé, ay, querernos tanto Nunca creí, amarlo tanto Pero ya ves, estoy sufriendo, que triste pena, no estás conmigo No importa si, que estés con otra, mi corazón Así que, amarlo Y ahora, ¿qué dice? Yo no sé si volveré, encontrarnos otra vez Solo sé que solo fue, a quien tanto yo amé Yo no sé si volveré, encontrarnos otra vez Solo sé que solo fue, a quien tanto yo amé Ay, ay, uy, vida mía Ay, que yo corazón Llorando, sufriendo tu vida Siento, llorando, esperando en mí De nada, de nada, de ser vida Porque mi cariño te olvidará Llorando, sufriendo tu vida Siento, llorando, esperando en mí Te manda, te manda, te termina Porque mi cariño te olvidará ¡Eso! Llorando, sufriendo Y arriba las mujeres Ganando, 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 ganando Písalo, písalo, písalo ya No creas, gopita Los hombres se defienden, míralo ¿Qué dices, na' eso? Un suelo a una venta A ver, chicos ¡Vamos! Ustedes coquetean o no coquetean A ver ¡Eso! Sonrisa, 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 sonrisa ¡Ah! ¡Qué bonita presencia tú tienes! ¡Lástima que eres orgulloso! Sabes que en mi corazón estoy yo Sin embargo, cómo me lastima ¡Qué bonita presencia tú tienes! ¡Lástima que eres orgulloso! Sabes que en mi corazón estoy yo Sin embargo, cómo me lastima Esa sonrisa ¡Sonrisa, colinos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Y ahora! Arriba la vida Arriba la vida Arriba el amor Abajo las penas Arriba el amor Arriba la vida Arriba el amor Abajo las penas Arriba el amor Arriba la vida Arriba la vida Arriba el amor Abajo las penas Arriba el amor Arriba la vida Arriba el amor Arriba el amor Arriba, arriba y arriba las chicas, 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 maravilla. Vamos, ahora lositas, vamos. Esa cintura, cintura, catera, cintura, catera, cintura, catera, cintura, catera. Esa cintura, mamita, a ver. Vamos, vamos. Y esa sonrisa, a ver. Cucatea, 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 cucatea. Cuidando están los grandes amigos. Eso, bailando y gozando, bailando y gozando. Y ahora, vamos, 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 vamos. Eso, 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 sí, 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 sí. Vamos, chicas, demuestran lo que sabemos hacer. Porque las mujeres también podemos. Vamos, 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 vamos. Bueno, cintura, catera, cintura, cintura,rece, catera, 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 catera. Catera, 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 catera. Y los grandes amigos, ¿cómo están? Nos vamos, nos vamos bailando, nos vamos bailando, 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 bailando Aquí, baila, 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 a ti, mami, a ti, mami Eso sí Y la calidad inigualable de tus chicas maravillas Rosita Tarazuna, María Sara, linda Las chicas dueñas del arca Aquí estamos, chicas maravillas China Dama, Lucy Dama, Rosita Tarazuna Vamos, vamos, chicas, 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 maravillas Claro que sí Son las chicas, chicas, maravillas Vamos, Rosita Y nos vamos regiriendo con unos hermosos temas musicales Los grandes amigos de Guayajalba Vamos Este éxito para ti con mucho amor Dime si me quieres Dímelo Dime si me amas Contesta, corazón Pero no lo dices Con el corazón Habla Oye, él Amame 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 Quiereme Quiereme, corazón Amame Amame Quiereme Amame, flaquito Como yo te amo Amame, flaquito Dices que me quieres Pero no lo demuestras Pero no lo demuestras Pero no lo demuestras Solo te pido Que me ames, corazón Por favor Dime si me quieres Dime 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 si me amas Pero no lo digas No digas mentiras Amame Dime si me amas Mi amor fue para ti, solo una ilusión Amame si de verdad me quieres a mí Mi amor fue para ti, solo una ilusión Amame si de verdad me quieres a mí Desde la que te conocí, sin tu amor no puedo vivir Cada día más me sentí, yo no puedo seguir a ti Desde la que te conocí, sin tu amor no puedo vivir Cada día más me sentí, yo no puedo seguir a ti Y los grandes amigos, vamos a bailar Eso, 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 sí Y arriba, 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 arriba Vamos, Wendy, vamos Teresa Vamos, Consuelo, una prenda Corrica, querida Y goza la vida, corazón Suavecito, no más Goza la vida mientras puedas Vamos Y a ver las chicas Esta vueltita sensual Vamos Esta vueltita sensual Y dice Pa, pa, y va, y va Va para ti con mucho amor Ahí está la chica de amarillo Vamos, se mueve, a ver Y qué bonito Arriba, arriba, arriba Arriba los chicos latinos Arriba, arriba, arriba Los chicos también Mueve esa cintura, corazón Vamos, vamos Esta picadita Y dice Pa, y va Para ti María Sara Rosa Tarazona Como las chicas Maravillas para ti con mucho amor Y ahora Rosita Vamos, vamos Ey, 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 ey Ey, ey, ey Oiga, 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 oiga Oiga, corazón Vamos, vamos Vamos, vamos Te goza, te goza, te goza, te goza Y esa carana Hasta la hora que me doy la gana Vamos Y ahora Rosita Una vueltita Vueltita, 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 vueltita Vamos Vamos El estilo inigualable De tus chicas Maravillas Porque las mujeres También podemos ¡Oh! ¿Y cómo dicen? Eso, eso, eso Sí, 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 sí Somos las chicas Maravillas ¡Gracias!